Quisiera contarles una historia. Transcurría el 2004 cuando a mi padre se le presentó la oportunidad de no pagar sus derechos de grado para culminar su carrera. Haciendo un plegado, desde la marca hasta la diagramación. Él me contó la oportunidad y decidí ayudarlo. Con entusiasmo y tan solo 14 años ya había explorado algunas herramientas de diseño. Manejaba PowerPoint, sabía quitar fondos y hacer fotomontajes aquí. Valiéndome de estos conocimientos decidí empezar a hacer un plegado. Unía imágenes, textos y jugaba con los colores representativos de la universidad. Ya finalizado el trabajo y lejos de ser un diseño profesional, mi padre lo presentó en la universidad. ¿Y adivinen qué? Sí, fue el ganador. Así no tuvo que pagar sus derechos de grado. Este pequeño pero valioso triunfo me incentivó a que un día decidiera estudiar más y quisiera conocer sobre aplicaciones de video, audio, web, diseño, fotografía y muchísimo más. Lo que me permitió ser lo que soy hoy en día. Un diseñador gráfico en formación, consultor e instructor Adobe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!